¿Qué es la seguridad de la paz y la seguridad? Andrés Manuel López Obrador, quien instruyó a la Secretaría de la Defensa Nacional enviar más de 2.500 elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y Fuerza Aérea de manera inmediata, lo que nos permitirá sumar fuerzas interinstitucionales con efectivos de los tres ámbitos de gobierno e instalar bases de operaciones mixtas en diversos puntos de la entidad, donde combatiremos a la delincuencia con toda la fuerza del Estado. Aquí me encuentro con el Comandante de la Séptima Región Militar en Chiapas y Tabasco, General de División José Joaquín Jiménez Cueto, quien está cumpliendo con las instrucciones de nuestro presidente, así como con los demás integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz y la Seguridad, trabajando en la organización de los grupos de operación e inteligencia que estarán salvaguardando la integridad física y patrimonial de las familias tabasqueñas. Como lo hemos venido diciendo, no cederemos a chantajes propagandísticos de quienes buscan aprovechar la coyuntura para capitalizarlo electoralmente. No somos iguales, anteponemos la formalidad y el bienestar del pueblo por encima de la simulación, la difamación y la vanidad. Seguiremos asumiendo la responsabilidad con transparencia, hablando de frente y sin titubeos. Muchas gracias.